El fin de semana llega con viento intenso y probabilidades de lluvia, sobre todo el domingo. Las temperaturas máximas se colocarán en torno a los 14 grados y las mínimas serán positivas. Sin embargo, las fuertes rachas de viento en torno a 35 kilómetros por hora y la humedad que se prevé para estos días provocarán que la sensación térmica sea más fría. En cuanto al lunes, las temperaturas bajarán ligeramente, pero se espera un día muy parecido al domingo, lluvia y viento aún más intenso. Mañana se esperan 4 grados de mínima y 14 de máxima. Habrá viento fuerte durante toda la jornada y no se descartan precipitaciones ocasionales. Y el domingo 2 grados de mínima y 14 de máxima. Las lluvias nos acompañarán durante prácticamente toda la jornada y el viento no será tan intenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.